La entrevista. La opinión pública discute sobre si es necesario o no contar con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, llamado el Quinto Poder del Estado. Para conocer detalles de su rol, de su origen y el derecho a la participación, conversamos enseguida con la presidenta del organismo, la magíster Sofía Almeida. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Esta tarde en la Asamblea Nacional se desarrollará el segundo debate del proyecto de reforma parcial a la Constitución de la República del Ecuador. ¿Qué se avizora? ¿Qué están esperando ustedes? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la entrevista. Buenas tardes a los televidentes. Bueno, precisamente lo que esperamos es que se considere que la participación ciudadana debe quedar en letra muerta. La participación ciudadana que está en la ley y que está en la Constitución, que está también contemplada en el derecho de cada uno de los ciudadanos, es vigilada, acompañada y de alguna manera también creada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es la única institución que por ley y por Constitución tiene esa facultad. Y justamente la preocupación de nosotros, especialmente la mía, es en qué va a quedar todos estos derechos de participación que están en la ley de participación si no existe una institución que los haga valer. Justamente, no solamente la participación ciudadana, sino también la lucha contra la corrupción, contra nuestras atribuciones y que se encuentra también contemplada en la Constitución, que por eso somos parte de las funciones de transparencia y control social. Por favor, para que le explique a la ciudadanía qué puede suceder hoy en la Asamblea Nacional. Hoy se va a debatir, según la convocatoria de la Asamblea Nacional, las reformas a la Constitución. Bueno, justamente eso iba a expresar que es un cambio en la estructura del Estado, en la Constitución, en la cual dentro de las funciones de transparencia, como conocemos ahora tenemos cinco funciones, dentro de esta función está el Consejo de Participación Ciudadana y dentro de estas reformas se pide la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. Una entidad que no es creada solamente en la Constitución de Montecristo, lo que viene de la Comisión Cívica contra la Corrupción, que tiene ya muchos años atrás y que fue reformada y fue adherida a estas otras atribuciones, como el impulso de la participación ciudadana y también la definición de autoridades, que prácticamente ha sido la manzana de la discordia, porque era una atribución que tenía antes la Asamblea Nacional, en la cual elegía a las autoridades de control. Ahora lo aceptó el Consejo de Montecristo, en la compañía de la ciudadanía. Ajá, si bien entendemos si la Asamblea esta tarde acepta esta iniciativa ciudadana, esto, al tratarse de una modificación a la Constitución, el siguiente paso sería que el CNE llame a una consulta popular, ¿correcto? Así es, llamaría a una consulta popular, de la cual ya ha habido tres pronunciamientos de la ciudadanía con respecto al Consejo de Participación Ciudadana, en tres ocasiones han dicho que apoyan al Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros mismos, los consejeros, somos electos por votación popular. No hay una diferencia contra otros dignatarios, como asambleístas, presidentes de la República, que han sido electos por votación popular, más que estamos en una institución que ahora elige autoridades y que eso no es la prioridad que tenemos los consejeros, no es la mía, en realidad. La prioridad es la lucha contra la corrupción y el impulso de participación ciudadana, que si en el caso de que se elimine el Consejo, pues ¿quién haría rendición de cuentas? ¿Quién haría que las autoridades de control hagan, por ejemplo, la rendición de cuentas? Que es lo que está contemplado en la ley de la Constitución y que el Consejo de Participación Ciudadana es que vigila que se cumpla esta rendición de cuentas, que se cumple la transparencia de la información de las autoridades, de su público, que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de ser el primer cifredizador del Estado, como lo dice el artículo 204 de la Constitución, que puedan hacer reduías en las cuales puedan vigilar lo que se está haciendo en el poder público, en las administraciones del Estado. ¿Ustedes han sido convocados o invitados por la Asamblea Nacional justamente para poder defender su postura? Ha habido un proceso en el cual termina entiendo el día de hoy con la definición de la Asamblea Nacional, en la cual nos han llamado a comparecer. Hemos comparecido alrededor de dos veces, pero en un tiempo de una hora, dos horas. Y creo que es importante no solamente que la Asamblea conozca nuestras posturas, sino también la ciudadanía, porque esto incurre en sus derechos también. Es una forma de también afectar, en mi criterio, quién va a acompañar estos derechos de fiscalizar y de poder hacer control ante el poder público, como ciudadanos, no solamente las entidades de control, sino como ciudadanos no tenemos este derecho y muchos desconocen, y que el Consejo tiene la facultad de capacitar y también de acompañar estos derechos de fiscalizar. Eso es lo que la ciudadanía desconoce y que lamentablemente ahora está en la pretensión de que se vaya a consulta popular para que no haya una institución que pueda velar por estos derechos. Muchísimas gracias. Estaremos atentos, pendientes entonces, de cuál será la postura, la decisión final de la Asamblea Nacional, pues de no darse paso a la iniciativa, esta sería archivada por completo. Muchísimas gracias por esta valiosa información para nuestros televidentes de Gama Noticias. Son las 13 horas con 21 minutos y es momento...